Mi nombre es Alberto Naranjo La vivencia y la clara respuesta del latinoamericano Buscando ese concepto de unidad Con ustedes, la presencia del trabajo De una versión que se ha calificado decepcional Imágenes latinas Con ustedes, la presencia del trabajo Y dios hispanos y negros Dos vinieron a formar Con raza de todas las sangres Y un futuro por lograr En las entrañas del monstruo Soy codigera Martín Para esforzarnos a trabajar Desde Quiqueya de Plata De las Pampas a La Habana Somos andreos y parte De esta tierra americana Somos andreos y parte De esta tierra americana En el país de la nieve O bajo el sol del palmar El latino en todos lados Lucha por su libertad Latinoamericanos somos Del centro norte y del sur Del centro norte y del sur Por un presente de luchar Por un futuro de luz Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar Para decirte mi hermano Busca y encuentra tu unidad Para decirte mi hermano Busca y encuentra tu unidad En el país de la nieve O bajo el sol del palmar Con el trabuco te traigo Oye mi lindo cantar Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar La raza boninga, la negra y la blanca Se formaron para verte guarayar Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar Este es mi imagen latina Para todos vi cantar Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar Que no se te olvide este tema Que mucho va a perdurar, perdurar Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar Oye, si eres negro o eres blanco A mi lo mismo me da Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar 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 Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar Este es mi nuevo cantar Con el trabuco 2000 te canto Para poder guarayar Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar 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 La raza bohín de la negra y la blanca formaron la vira, vira mamá Este es mi imagen latina, este es mi nuevo cantar Hoy el profesor Naranjo me agradezco esta oportunidad Este es mi imagen latina, este es mi nuevo cantar Este es mi imagen latina, para todos vi cantar Es que mi cantar, este es mi nuevo cantar Este es mi nuevo cantar, para el mundo improvisar Este es mi nuevo cantar, la raza mira no tiene color mamá Este es mi nuevo cantar, no importa si eres blanco o eres negro de verdad Este es mi nuevo cantar, si tienes dinero o eres pobre de verdad Este es mi nuevo cantar, con el Trabuco 2000 vengo a improvisar Este es mi nuevo cantar, al público le agradezco tu presente ganado Este es mi nuevo cantar, este es mi nuevo cantar Este es mi nuevo cantar, este es mi nuevo cantar 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 Es de 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 mi nuevo cantar ya ustedes van a ver porque yo lo llamaba el extraordinario y 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 Con capán y huido de nuevo cantar Vámonos Alberto, gente de nuevo cantar El estacionamiento me lo van a hacer Entre mi nuevo cantar El estacionamiento me lo van a hacer El estacionamiento me lo van a hacer